La presencia de una tubería de alcantarillado sanitario está contaminando el balneario de Vuelta Larga. Un vocal de la Junta Parroquial denuncia el hecho y explica cómo esta descarga de aguas hervidas está perjudicando el turismo en el sector, así como a la salud de los moradores. Descargas de aguas hervidas caen directamente al río Teaune en el sector Vuelta Larga, Cantón Esmeraldas, aseguró Diego Proaño, vocal del gobierno parroquial, quien expresó su preocupación por el acontecimiento que ya ha dejado aspectos negativos a los habitantes. Una salida de heces fecales directamente al río Teaune. El impacto ha sido brutal. Mire usted, la población de Vuelta Larga de forma directa o indirectamente vive de la actividad turística. El turista ya no quiere venir por el tema de estas descargas de aguas residuales que caen al Teaune directamente. Además del olor, usted puede aquí percibir que el olor es nauseabundo, el olor es insostenible. No hay agua en Esmeraldas. Y la gente de donde recurre a Vuelta Larga, por la cercanía, por el acceso, usted puede ver cuánta gente viene a visitarnos con la esperanza de llevar agua para sus hogares, los tanqueros, todo el mundo se dota de este río de agua dulce. Sin embargo, la gente desconoce que el agua está totalmente contaminada, con heces fecales, con excretas. Han iniciado una campaña informativa a los turistas que llegan a disfrutar del balneario de agua dulce, haciéndoles conocer del problema para que no arriesguen su salud. Imagínense, en Ciudad de Inveralda hay personas que desconocen y se van a esta alcantarilla y se sientan creyendo que es una fuente. Y se sientan, imagínense, el crimen que se está cometiendo. No, no es posible, no es justo. Debe esa compañía, debe quien contrató, los señores de Coande, la misma Petrocador, que no nos han beneficiado. Petrocador no nos ha compensado, no nos ha incluido en la compensación. Pero sí nos incluye en la contaminación. ¿Qué tiempo tienen las descargas ahí? Bueno, esta de aquí tiene recientemente unos dos meses y medio, tres meses. Pero hay otras más abajo y otras más arriba también. Carlos Méndez, morador de Vuelta Larga, dijo que denuncian por el bien de las personas, a pesar de saber que con ello muchos ciudadanos dejarán de ir al turístico lugar, pero solo buscan que alguna autoridad se haga cargo y solucione el inconveniente. Trataron de taparlo con plásticos, piedras y hasta un colchón, pero nada les resulta por la fuerza de la descarga. La contaminación es tal de que el turista llega al ver esto y se regresa. Aquí la gente... ¿El que sabe? El que sabe, el que no, pero igual se mete a las aguas y como que hace turismo, pero le estamos advirtiendo. Queríamos no denunciar, pero es un crimen no denunciar, mejor que salga la luz pública. Las criaturas son las consecuencias más grandes que puede suceder ya. Entonces no podemos dejar que esto esté así al aire, del viento, porque son cuando viene el sol. Ese es un problema que el olor no se soporta. Graciela Carpio y Marisela Farfán, quienes con sus familiares y amigos, llegaron a refrescarse, se marcharon luego de constatar que aguas contaminadas caen al río Teaune. Cuando recién venimos y vean ahí, entonces eso... El olor le llega. El olor es desagradable. Imagínense cuántos niños, cuántas especies se mueren aquí por causa de personas irresponsables, sin corazón y sin conciencia, que no cuidan esta naturaleza. Sí, porque el calor, por ejemplo, tampoco hay agua en la 15 de marzo. ¿Qué tiempo tiene sin agua ya? Ya dos días. Eso es agua servida, diga. Sí, estamos viendo eso en antes. Visitamos la empresa Coandes, encargada de ejecutar el proyecto del sistema de tuberías de aguas hervidas y lluvias en los barrios del sur, su representante no se encontraba. De parte de Ecuador Estratégico, a cargo del financiamiento de la obra, su comunicadora social, Joana Quiñones, señaló que no llega el director de la institución a Esmeraldas, pero que la entidad hizo un trabajo allí para que desembocaran aguas lluvias, pero que algunos moradores conectaron su sistema de aguas hervidas, motivo por el cual iniciarán una campaña de socialización a fin de remediar el problema. La dirección provincial del Ministerio del Medio Ambiente ya levanta un informe para determinar el grado de contaminación, que estaría listo en esta semana. Con imágenes de Daniel Pérez, Andrea Chere, Telecosta.